bueno en el día de hoy los truquitos de oris los tiene otra receta como todas muy fácil sencilla y es complicada en pastel pastel de zanahoria pero primero que todo quiero pedirles un favor muy encarecido a todas las personas que vean este vídeo les pido que oremos por el pueblo de ucrania está pasando un momento muy difícil que es ahora por el pueblo de ucrania por favor esta receta es súper fácil esta receta voy a hacer 250 gramos o sea la mitad de una libra ustedes pueden hacer el doble siempre que yo haga algo ustedes pueden hacer la mitad el doble o el triple y todos los ingredientes si es doble 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 todo entonces esos los ingredientes aquí tengo 250 gramos de harina si consiguen esta harina esta harina ya viene con el con el polvo incluyó si sería mejor si si no la consiguen no hay problema le echan un poquito más de polvo del que la marcha ahorita bueno aquí tengo 150 gramos de azúcar oscura viene de varias de varios colores no está más oscura está más clarita ustedes miran el color no que sea bien oscura 150 gramos de azúcar oscura 150 gramos de aceite o sea no va con mantequilla tres huevos 8 gramos de polvo de hornear de pastel cualquier marca si esta como esta harina tiene viene con polvo entonces si usted consigue la que no viene con polvo entonces le echan 12 gramos 12 gramos de de polvo se alimentan más aquí tengo nueces estas nueces vienen de varias formas no tienen así vienen así en paqueticos también vienen así vienen diferentes si usted consigue de la de la otra que viene la pica eso ya viene listo son 50 gramos bien picadita esta es para el pastel y dos bananos que los bananos estén bien maduritos así como esto vea bien maduritos dos bananos ahora lo vamos a con eso lo vamos a hacer así bien para para sólo a la receta y 100 gramos de zanahoria raya por el lado más grueso del ganador pero más grueso y ir a machar una pizquita de sal lo que cojamos con esto es esta es la receta para hacer el pastel tenemos un poquito de y una esencia de de vainilla ya le echamos un poquito una cucharita un chorrito a gusto para el top in el top in es lo que es de hecho por encima vamos a utilizar mascarpone queso mascarpone con esto con esta noche con estas nueces las picamos bien picaditas que son estas las picamos bien picaditas que son estas las picamos bien picaditas la mezclamos con esto y aquí hay 30 gramos de azúcar polvorizadas que es azúcar azúcar las que esto es para el top in pues esto esto lo hacemos de último entonces pasemos a preparar el pastel de zanahoria bueno les voy a hablar este poquito de leche aquí tengo 100 mililitros por si nos queda muy muy espesa le echamos un poquito pero no creo que tengo 100 mililitros de leche bueno esto las personas que tengan esta máquina es mejor muy muy fácil aquí hecha nada azúcar los huevos el aceite y mezcla y los bananos cuando ya está todo mezclado le he hecho en la harina y el polvo y listo también la máquina de la otra máquina también esta maquinita esta maquinita ustedes deben de comprar esta maquinita porque es muy necesario para hacer las tortas los que no tengan esta maquinita por a o por b motivo entonces se puede hacer con esto con este con este aparato mezclamos así y si no con la mano entonces yo lo voy a hacer con la mano no voy a utilizar esto ni voy a utilizar la máquina y nada bueno entonces se vea hacemos así para tenerlo listo para tenerlo bien maduritos ahí ya está listo recuerden siempre tener una gramera es muy necesario tener la gramera por los pesos queda queda más mejor las recetas con la gramera la gramera y para la gente que cuando hace el pan porque todo tiene que ir pesado le voy a hacer un vídeo de vasos y cucharas pero eso es son vasos especiales de pastelería panadería especiales en esta harina le vamos a echar el polvo de hornear hay que colarlo tamizarlo como se le llaman como quedan grumitos hay que hacerles así para que cuando de pronto estén comiendo no les salga un un pedacito de esto y esto es un poquito como marquillo ahí ya está listo esto es de ultimo es muy fácil es muy fácil de esto echamos azúcar aceite y los huevos si consiguen huevo pequeño de san cubanzo bueno voy a mostrar los moldes ahora seguimos con esto aquí tengo tengo este molde tengo este molde eh compran este papel compran este papel miren este papel miren este papel miren este papel es especial para que lo coloquen en las latas o en los moldes se lo colocan ahí con un lápiz y lo cortan con las tijeras es muy sencillo muy fácil para que no les pegue ese es ese es un una forma aquí lo corté ya está engrasado y aquí en esto entonces así en esto es muy sencillo bueno la medida y lo ponen ahí eso es todo ok bueno aquí ya está listo tengo tengo otro otro molde aquí tengo este otro molde es otro sistema lo engrasan si no tienen ese molde lo pueden hacer en una olla una olla que no tenga mango si esta es una olla la engrasan y van a hacer lo que yo voy a hacer con esto con la harina hacen esto la engrasan y le echan un poquito de la misma harina si poquito ahí y hacemos lo siguiente es muy sencillo hacer esto sencillo si no tiene el papel hacen esto y ya está listo aquí saco el exceso y ya está listo aquí ya está listo los que no tienen los que no le pueden colocar el papel cuando lo consiguen bueno seguimos eso es el pase lo vamos a asar a 170 de 50 a 60 minutos bueno entonces hacen eso ya lo dije que los que digan esta paréntesis lo hacen con este que no lo voy a hacer con esto con nada sino a mano como antes artesanal como antes en el tiempo de antes no había máquina las máquinas eran las manos entonces se hacen esto miren si tiene la máquina mejor más fácil en un momentico lo hace siempre que ustedes vayan a hacer esta esa fórmula prenden el horno a 170 porque esto no demora nada es de leer el azúcar los huevos y así aquí todavía se sienta el azúcar es de leer la pizca de sal se la echamos de última aquí ya no se siente los grumos le hacen así o sea con los dedos van sintiendo si sienten grumos si tiene grumos le siguen haciendo así con la mano bueno aquí yo la debo bien echamos un chorrito de esencia de vainilla si usted no tiene esencia de vainilla si usted no tiene esencia de vainilla le pueden echar cualquier otra esencia un poquito un chorrito es a gusto ahí está bien para que huela delicioso en todas las panaderías a los pasteles a los panes le echan esencia para que huela rico le echan esencia, color aquí ya está ahora le vamos a echar los el banano el banano bien triturado con el tenedor es súper fácil de hacer esto y la zanahoria y las nueces y hacemos esto es muy fácil enseñar a los niños los sábados los domingos que no están estudiando para que no es allá para la calle a coger malos vicios y aprendan que a ellos les gusta a los niños a todos esto lo pueden hacer ustedes para un regalo cuando un papá esté cumpliendo años alguien si se va a hacer un voy a ir a los truquitos de oris y voy a hacer un pastel bien hay muchas recetas de pastel bueno aquí ya está miren ya está todo bien triturado si se ven estas cositas negritas esto es de las nueces entonces aquí ya está no se siente nada vean ya está bien listo todo entonces aquí donde le vamos a echar la harina si quiere la echar a mitad o echamos la toalla de una vez de sopetón entonces le hacen esto miren van mezclando suave miren sin necesidad de máquina la máquina en el tiempo antes no había máquina miren ustedes se la hacen así no se demora nada miren aquí ya está miren o sea que no necesitan de leche miren si a usted le llega a quedar muy espesa que no creo entonces no le echan leche miren ahí ya está miren con necesidad de chale nada más ahora la mancha la pizquita de sal una pizquita de sal lo que usted coja con los dedos miren eso es todo ya miren miren que se demora el horno ya está precalentado que va va al molde lo que está aquí está el molde ya lo vaciamos Ok, no hay que tomar. y así en este mismo vamos bien esto con la espátula aquí ya vamos para el horno mire como sabe rico así cru sabe delicioso si te imaginas este horno yo ya les he hecho que tiene hasta o 150 no tiene más eso lo máximo entonces aquí yo calculo en este cosito 170 si ahí mire y coloco el termómetro acá abajo mire coloco el termómetro abajo para que para que él se para las personas que no tienen no saben la temperatura por eso les coloco el termómetro o el termostato bueno ustedes tienen que estar muy pilosos con su horno con con el horno siempre que metan algo entonces vamos a estar muy pilosos si ustedes les coge color muy rápido le merma entonces de 50 a 60 minutos este pastel lleva 50 minutos ustedes mucho cuidado miren ustedes cuando prendan el horno y metan el pastel ustedes tienen que estar chequeando que no les coge color muy rápido porque el horno es muy fuerte entonces este para ustedes darse cuenta si ya está ustedes le meten un palito limpio por la mitad entonces tómalo aquí hacia allá miren miren ya está miren qué belleza otro otro truquito que les voy a dar para que se para que ustedes se den cuenta cuando el pastel ya está él se separa de las orillas miren miren ahí se dan cuenta miren así que está separado entonces lo sacamos sacan despacio lo ponen ahí y vamos aquí y esperamos que él se enfríe de 10 minutos miren lo que yo le digo se despega de los lados miren miren o sea que se encogió un poquito miren esa es esa es una señal de que el pastel ya está entonces que hacemos lo dejamos ahí que se enfríe 15 minutos y después los 15 minutos lo pasamos acá lo pasamos aquí porque hay que sacar el molde para que él no se le vaya a sudar a mojar con el sudor con el calor y lo ponemos allá y pasamos a la mesa a hacer el topping aquí aquí ya está la torta ya fría cuando usted la saque en el horno la deben dejar 10 minutos a 15 minutos la sacan del molde y la colocan en una parrillita de estas entonces esto es lo que yo les digo para que no se les con el calor no se les sube bueno entonces aquí le quitamos este papel miren el papelito miren y la colocamos en una tabla miren ok bueno aquí tenemos ya la corta fría vamos a revolver 25 gramos de nuez desde el comienzo 250 gramos ya lo dije ¿no? de mazacón le vamos a revolver eso ahí le quitamos esto yo lo hacemos acá bueno hacemos esto amasamos la nuez le echamos el esto es un el azúcar pulmoniza glas 50 gramos hay que tramizarla bueno y un poquito de esencia, de esencia de vainilla, un poquito, de pensar al gusto, ahí está bien, y eso es todo, y mezclamos, muy sencillo mire, súper sencillo, aquí ya está mire, para untar, con esto vamos a securar, te lo mezclamos bien, mezclamos, aquí ya está, y consiguen un aparatico de estos, si no tienen con un cuchillo, cuchillo ancho, bien, es muy sencillo, aquí, es súper fácil, así, así, como hicimos la, la otra torta, y almendras, y almendras, y almendras, y almendras, y almendras, y, si ustedes gustan con esto mismo le dan aquí pero no hay necesidad de echarle más más que suficiente no hay necesidad 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 Yo siempre les enseño de una forma, y ustedes dicen, bueno, hoy la hace así, yo la quiero hacer diferente. Ok, bueno, más o menos, más, 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 ya será, ahí bien, ya se suele decir obviamente, ustedes inventan, sin eso ya está, también hay más, ¿no?, de otros que compran de otras, y ustedes decoran como ustedes gustan, eso es todo, te vamos a partir un pedazo para que ustedes vean, ¿sí? Ya saben, me consiguen una mesita de estas, si no tienen una mesita de estas, en un plato. Bueno, entonces, ya la colocan en, la colocan así, en una, en una mesita, en una cosita de estas así, o si no tienen eso en un plato, lo voltean, lo voltean así, y la ponen ahí encima. Esta, esta torta, este pastel de zanahoria, huele sabroso, cruda, sabía, rico, se imaginan, ya, así preparada, dentro de la vamos a partir un pedazo más que usted la vean, entonces usted, eh, este es para tener el pedazo como ustedes gusten, miren, qué belleza, a ver, coloquemos esta en un platico. Miren, una torta de zanahoria, huele sabroso, miren, mira, que belleza, miren, una torta de zanahoria, huele sabroso, miren, mira, acá por dentro, sabrosísima. Eh, preparenla, eh, es muy sabrosa, eh, es muy fácil de preparar, se vieron, eh, los ingredientes, eh, las tareas en hacerla, es en mis pendientes, que vienen muchos, videos de tortas diferentes, eh, voy a saludar a unas personas, eh, eh, no se les olvide, eh, que les pido encarecidamente, eh, que veremos por la, por el pueblo de Ucrania, que estaba pasando un momento muy difícil, por favor. Volvemos, todos. Bueno, voy a saludar a unos de muchos, de muchos seguidores que nos siguen, y les dan like, y comparten. Un saludo muy especial desde Londres. Cali Linda la capital de la salsa. Luz Beltrán, Florida, USA Larry, Nelly, Tijuana, México María Fernández, USA Un saludo muy especial para todas las personas A todos, los voy saludando uno por uno Son muchos, pero ahí los voy saludando uno por uno A tres van a hacer esta torta Que es muy fácil Sin necesidad de esto, ya está lista Pero ustedes, como son tan creativos Ustedes inventan que Es como decorarla, pero mire Huele sabroso, mirela por dentro Bien azahita Ustedes, no se despeguen No se despeguen de De mi canal Que vienen muchos videos De muchas Tortas diferentes Chao pues, nos vemos en el próximo Que belleza, mire por dentro Bien azahita No se despeguen a hacerla Cuando alguien hace cumpliendo años Les hacen una torta de esas Muy sabrosa Aquí tenemos un pedazo Hice media libra Ustedes pueden hacer una libra Mire, mire como quedó suavecita Mire, 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 mire Mire como queda suavecita Mire, mire Delicioso, se le siente Al meses La zanahoria, muy rico Bueno, ustedes preparenla Atreven a hacerla Y chao pues Nos vemos en el próximo Quedó delicioso Quedó sabroso Bueno Entonces para ustedes Lo decoren Y el que no El que quede A la nevera Si Si ustedes lo hacen Y no lo van a partir En el momento Entonces Para la nevera Lo que quede A la nevera Ok, bueno chao Nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video